José Miguel Villalobos tiene 64 años de edad y de esos 14 de hacer la romería desde Cotobrus. Él es vecino de Buenos Aires de Punta Arenas. En el 2015 le pronosticaron cáncer de próstata y hasta de huesos. Sin embargo, después apareció sin la enfermedad. ¿A qué se debe esto? Lo atribuye a un milagro por intersección de la Virgen de Los Ángeles. En San Juan de Dios lo recogí, llegué donde el doctor, el radiólogo, y me dice, quedó viendo los resultados, los exámenes, y me dice, tengo que decirle algo. Digo, ¿qué será, doctor? Algo pasó aquí. No sé qué pasó, pero usted aquí no tiene nada. ¿Cómo, doctor? Me dice, sí. No sé qué fue. Entonces vine yo y le dije, doctor, discúlpeme, pero yo sí sé qué fue lo que pasó. Esto fue un milagro por intersección de nuestra Virgen de Los Ángeles. Antes de eso lo dijo Jesucristo y Dios Padre. Eso es lo que pasó. Don José Miguel es uno de los 250 romeros quienes salieron desde Cotobrus. En este grupo también está Doña Belia Alvarado, más conocida como Macha, de 72 años de edad, quien tiene muchos años de hacer la peregrinación. Ay, me ha ido, pero así de maravilla siempre. Sí, no ha tenido afectación en los piecitos, en las piernas. Mis patitas, aunque llenas así, un poquito de varice, pero me aguantan. Lo único que un mono se me encaramó ayer en la espalda, y eso es todo, nada más. Y espera llegar el próximo primero de agosto, allá a los piecitos. Si Dios quiere y la Virgen voy a llegar, ¿cómo comenzando? Y si pudiera venir el sueño, vuelva a venir. Aquí nos encontramos además a Doña María Los Ángeles Molina, quien durante 10 años hizo la romería de caballo y ahora la hace caminando. Decidimos terminar hace alrededor de 3 años, primeramente porque mi esposo sufrió un accidente, entonces el grupo como que se enfrió, dichosamente recuperado, y ya después como que cambiaron las leyes con Senasa, y ya no nos dejaban pasar por ciertas partes con los caballos. Entonces decidimos como dar un espacio ahí a ver qué sucede en un futuro, ¿verdad? ¿Y ahora por qué la tomó la decisión de hacer la romería con el grupo, caminando? Bueno, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Mi otra amiga de a caballo, me la encontré. Yo he querido siempre, pero no era el momento, ¿verdad? Hasta que de pronto me la conseguía ella y me dijo, ¿está lista? Y le dije sí. Y bueno, pasaron un par de meses y aquí estamos. El grupo cada vez es más unido. Bueno, es que venimos mucha gente, este año siento que uno de los años que viene más gente, que salimos de allá de Zambito, y algunos cuantos, sobre todo algunas señoras que vienen un poquito ahí golpeaditas o algo, también algunos cuantos con unas vejigas o algo, pero se llega, bueno ayer sí se llegó muy tarde, el último caminó como 13, 14 horas casi ayer, pero porque esa gente viene y se sienta mucho, un rato a veces se sienta y entonces reposa ahí y ya no va bien tarde, pero siento que vamos a llegar más temprano, pero sí, en general el grupo viene bien. La atención de la curroja es importante, lesiones en sus pies son las atenciones más frecuentes. Los caminantes vienen, vienen unos bien, otros vienen más o menos, otros vienen, más que todo las mujeres vienen con muchas ampollitas en los pies, mucho problema en las rodillitas, aparte de eso el grupo viene bien. Estos romeros, llenos de fe y devoción, esperan llegar a la basílica el primero de agosto. Estos romeros, llenos de fe y devoción, esperan llegar a la basílica el primero de agosto.